Amparo, Anlizana, Anmartirio. Bueno, esto es un peligro cantar este tema, porque ahora vamos a querer tomarnos un chupito de tequila. Lo sabes, ¿no? Penas como esas son las que yo quiero. Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas, te adeveras Qué difícil tener que olvidarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Esperamos que no haya testigos Por si acaso Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos ¡Gracias! Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores ¡Gracias! 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 Nos quedan tres minutos de programa, pero antes de despedir, Martirio, Maribel, Antonio, Amparo, gracias por hacernos tan felices esta tarde. Un verdadero placer, porque lo que hemos vivido en este momento es el momento de esta temporada lunera, estoy completamente seguro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.